Llega el fin de semana y bueno, usted puede disfrutarlo con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con los que gusten. Es fin de semana y a disfrutar de la carnita asada, comprándola en Supermercado Sarámburo. Aquí estamos en Supermercado Sarámburo, en Forjadores. Venga, visítenos y pruebe los cortes de carne. Iniciamos así, Foro 10, en este concepto, fuera de cabinas y fuera de estudios. En San Antonio, en el poblado de San Antonio, municipio de La Paz, hay actividades de todo tipo. Actividades culturales, gastronómicas, bailes, pelea de gallos, carrera de caballos. Así que la actividad continúa durante este sábado. Este sábado 15 de junio, con sabor a San Antonio, es un festival gastronómico y artesanal. Mire usted lo que nos informa la Presidente Canerac sobre estas actividades. Sábado 15 de junio, en San Antonio, en ese pueblo hermoso que tenemos a escasos 45 minutos de La Paz. Vamos a estar de 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche, con una fiesta muy campirana. Tradicionalmente nos abocamos a la parte de playa, pero tenemos también parte del campo en Baja California Sur, que es igualmente hermoso. Déjeme comentarle que durante la sesión, o antes, previo a la sesión de este jueves en el Congreso del Estado, le informo que los trabajadores del Congreso del Estado estaban algo inquietos por un reglamento que se les pretende imponer. Pero platicamos con el líder del sindicato de burócratas, sección La Paz, Mauricio Higuera, y él aclaró que estuvieron en reunión con los diputados precisamente para bajar este punto que lo tenían programado para la sesión ordinaria de este jueves en el Congreso local y continuar con la negociación precisamente para hacer la aclaración y la participación de ellos, los trabajadores y el sindicato, con los diputados al Congreso y tomar acuerdos que beneficien a todos. Y lo que se acordó de manera verbal y ahorita por escrito es que queda sin efecto ese reglamento que se había aprobado hasta no instalar una mesa de trabajo a partir de la próxima semana, donde de manera conjunta analicemos todos los puntos, obviamente con fundamento en la ley de los trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios, y poder... estamos de acuerdo. Del mismo tema le quiero informar que entrevistamos al final de la sesión del jueves a la diputada Milena Paola Quiroga Romero, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso local. Ella nos explicó claramente del acuerdo que tomaron o los acuerdos que se tomaron con la dirigencia del sindicato encabezados por Mauricio Higuera, aquí en la sección La Paz del Sindicato de Burócratas, para llegar a bajar este punto de lo que traían como iniciativa de reglamento para los trabajadores al Congreso y por supuesto tomar una decisión de platicar, conversar, dialogar, llegar a acuerdos para lo que es este esfuerzo con los trabajadores en cuanto a la definición de horarios, en cuanto al tema también, obviamente, del reloj checador, si es horario quebrado o uno solo. Bueno, de esto nos habló la diputada Milena Paola Quiroga Romero. El acuerdo fue que el reglamento, vamos a detener su vigencia para que los trabajadores puedan tener la participación, que puedan emitir su opinión y listo. Fue la lectura que se le dio en primera instancia al empezar con el orden del día. La vigencia iba a empezar su vigencia a partir de este lunes que viene. Entonces se detiene la vigencia, digo, el inicio de su efectividad hasta que se generen los acuerdos y ellos emitan sus opiniones. Otra orden de ideas le platico que en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, con nuevo rector, con el doctor Dante Salgado González, están haciendo algunos cambios. Y ya de hecho hay algunos adelantados, pero el platico que nombraron a la nueva coordinadora interina o jefa interina del Departamento de Ciencias Marinas y Costeras de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y esto recayó en la doctora Georgina Bravata Domínguez, quien sustituye al doctor Alejandro Gómez Gallardo, quien recientemente se integró como director de investigación, posgrado y vinculación de la misma institución. La designación fue hecha por el propio rector Dante Arturo Salgado González, ante la presencia de alumnos y personal administrativo, docente y directivo de la propia universidad. El rector dio a conocer que de acuerdo a la normatividad universitaria, después de que el doctor Gómez Gallardo aceptara el nuevo encargo en la administración, procedía a nombrar a un responsable interino en el departamento, esto en lo que llega el tiempo para la elección que es en enero. Así que se optó, después de un proceso de análisis, por elegir a la doctora Bravata, debido a que existen opiniones muy favorables de ella dentro del propio departamento académico, pero además porque cuenta con experiencia en otras áreas administrativas de esta, la máxima casa de estudio de Baja California Sur, donde siempre mostró grandes capacidades y vocación institucional. Estas son las ofertas de supermercados Arámburo, el papel higiénico regio, aire de frescura de 4 piezas de 25 pesos a sólo 21.40. Le presentamos algunas de las ofertas de supermercados Arámburo, el agua purificada Niágara de 1 litro a 4.60, pero también mire usted, el agua purificada Niágara de 500 mililitros a 3 pesos con 20 centavos. Aproveche la oferta señora, aproveche señora. Y escuche usted, los frijoles refritos La Rancherita, frijoles vallos, de 21.80 a solamente 18 pesos con 60 centavos. En Loreto, la presidenta municipal de esa comuna, la profesora Arely Arce Peralta, encabezó una serie de audiencias públicas que ofreció a los habitantes de la colonia Zaragoza de Loreto. Ahí atendió a familias y a personas de manera muy directa, donde, repito, son decenas de personas que se presentaron a solicitar tener su espacio con la primera edil loretana, la maestra Arely Arce Peralta, quien explicó que este tipo de actividades son precisamente para los ciudadanos que tienen inquietudes, propuestas, demandas o que quieren dar a conocer sus necesidades primordiales. Y agregó que estas audiencias públicas que se ofrecen a la ciudadanía son un espacio precisamente para escuchar las peticiones de personas con la finalidad de brindarles servicios y ayuda. Estamos aquí también brindando asesorías, tenemos el área jurídica, algo muy importante, dentro de la Corporación de Seguridad Pública, también tenemos el área jurídica, Procuraduría de DIV. Hoy le platico que ayer jueves por la mañana estuvimos en la Universidad de Tijuana, donde nos atendieron, y veo a ustedes desde muchos jóvenes participando, estuvieron ahí precisamente para iniciar un programa de reforestación. De parte del Ayuntamiento, pudimos entrevistar a quien es el director, o más bien coordinador de desarrollo forestal del Ayuntamiento de La Paz, Sebastián Quintino Perea. Ahí Quintino nos dio a conocer de las actividades que están haciendo con este programa importante de reforestación por el municipio paseño. Estamos dando otro impulso más al programa de reforestación municipal, que consiste en plantar 50 mil árboles en toda la extensión del municipio de La Paz. Este es uno de los microprogramas dentro del macroprograma, que viene siendo bosques universitarios, donde queremos incluir a las instituciones, tanto públicas como privadas, universitarias, para que sean partícipes de esta reforestación y esta concientización del medio ambiente. Enseguida, recibió la Universidad de Tijuana a través de su rectora al presidente municipal de La Paz. La rectora, de nombre Marta Nélida Ruiz Uribe, la doctora Marta Nélida Ruiz Uribe. Ella estuvo con el alcalde ahí en esta conversación donde pudimos colocar nuestro micrófono y esto dijo el alcalde primeramente al hablar sobre este programa de reforestación por La Paz, La Paz de la Esperanza. Entonces empecemos a crear esta suerte de certificado ambiental donde los muchachos entiendan la importancia de que estemos poniendo plantas endémicas que consumen poca agua y que además le vamos a estar dando un legado al medio ambiente. Esa es un poco la filosofía del programa que queremos hacer ahora. Y la respuesta de la rectora, repito, es la doctora Marta Nélida Ruiz Uribe, fue la siguiente. Muy contentos porque además este programa se engancha con otro programa que la Universidad de la ONU, que la Universidad adhirió, que es el de Respira la Vida. Entonces estamos generando más oxígeno. Mejores condiciones ambientales. Exactamente. Y ya están disponibles para usted aquí en Supermercados Arámburo las bolsas ecológicas para entrarle ya al programa Desplastifícate y esta empresa de manera responsable y solidaria está haciendo este esfuerzo con este tipo de bolsas por una Sudcalifornia verde y limpia, así lo señala en este eslogan. En Supermercados Arámburo, el de La Vaquita, aquí está promocionándose. Ya la puede comprar usted, la puede adquirir para cuando venga el mandado, pues obviamente utilizarla. Les recuerdo también que Supermercados Arámburo le ofrece los siguientes servicios. Usted puede pagar aquí el teléfono, el agua potable, la luz, así que también puede hacer recargas telefónicas, no solamente en los cuatro supermercados, sino en todos los minimarts Arámburo, sin ningún costo o compra adicional. Así que ya lo sabe. Y recuerde la carnita asada, como esta que está en el asador, desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde está el asador disponible, siempre y cuando usted pueda comprar la carne aquí. Si lo hace aquí, no va a tener ningún costo. O sea, van a asar de manera gratuita la carne que usted quiera, los kilos que usted disponga. Así que aproveche, señor, aproveche, señora. Nos vamos el fin de semana. Gracias. Hasta el próximo lunes estaremos con usted. Que pase un estupendo fin de semana con su familia, con sus amigos, con quien usted sea, pero hágalo de manera tranquila y responsable. Viva feliz, viva la vida.